Este lunes la articulación de movimientos sociales hizo el lanzamiento Luchamos por las dignidades basadas en los derechos humanos y la dignidad. La articulación de movimientos sociales presenta a la nación un esfuerzo construido colectivamente como un plan de lucha que llamamos Luchamos por las dignidades. Basado en los derechos humanos, la dignidad, en nuestro plan de lucha expresamos los elementos clave que guían nuestro camino y reflejan las propuestas y demandas de la ciudadanía. Luchar por las dignidades significa recuperar los derechos de todas las personas expresar también la necesidad de crecer y desarrollar como personas, como ciudadanía, como una patria libre para vivir con dignidad, capaz, desarrollo humano, pleno, derecho, manteniendo vivo y vigente el espíritu de abril 2018. A través de esta campaña se pretende continuar demandando la libertad de las y los presos políticos manifestaron. Tenemos como prioridad lograr la libertad de las presas y presos políticos, personas para hacer realidad grandes transformaciones que pasaron por la justicia social y económica, el cuidado de la naturaleza, una relación responsable con el medio ambiente, la equidad de género, la erradicación de la violencia machista, el respeto a la diversidad, la promoción del arte, la cultura, la lucha inclaudicable contra la impunidad por la memoria, la verdad, la justicia bajo el signo de los derechos humanos. ¡Solo el pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Navidad, Navidad! ¡Navidad de libertad! ¡Navidad, Navidad! ¡Navidad de libertad! ¡Navidad, Navidad! ¡Navidad de libertad! Para Noticias 12, Castalia Zapata.